Parlamentario de todos los sectores llamaron al gobierno a buscar un acuerdo nacional con las distintas bancadas para avanzar con urgencia en la reestructuración de carabineros. En tanto desde el Ejecutivo trabajan con la democracia cristiana para avanzar en medidas enfocadas, por ejemplo, en extender los años de formación de los uniformados. Hay quienes hablan también de aumentar los requisitos para poder acceder a esta formación de la policía uniformada en nuestro país y mejorar también los contenidos, diversificarlos, siempre por supuesto con el foco de mejorar la formación. Sebastián Velázquez nos informa. El gobierno ya labora medidas para reformar a carabineros. A la reunión de este lunes entre el ministro del Interior Andrés Chadwick y el general director de la institución Mario Rosas, en donde se habló de los perfiles de los próximos uniformados que integrarán el alto mando, el Ejecutivo además conversa con representantes de la democracia cristiana para coordinar una cita a concretarse en los próximos días y avanzar en la materia. Según el Mercurio, el gobierno pretende ingresar iniciativas antes que termine el año legislativo, por lo que ya estableció contacto con figuras del ADC como el exministro Jorge Burgos y el alcalde de la Granja y vicepresidente del partido, Felipe del PIN. Senadores falangistas plantearon que el gobierno y parlamentarios de todas las bancadas ya trabajan en iniciativas que avancen en la labor legal, formativa, preventiva y de investigación de carabineros. El senador por la Araucanía, el demócrata cristiano Francisco Buenchumilla, afirmó que el objetivo del gobierno y de la oposición debe ser reconstruir completamente a la institución uniformada. Ahora lo que viene es empezar a construir una nueva estructura y una reorganización completa de carabineros. El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, el independiente Carlos Bianchi, llamó al gobierno a buscar un acuerdo total con todos los parlamentarios para lograr la reestructuración de la policía uniformada. El gobierno obviamente tiene que lograr un acuerdo total en el Congreso. Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la parlamentaria del Frente Amplio, Gael Yeomans, emplazó al Ejecutivo a escuchar propuestas de todos los sectores y no solamente de la democracia cristiana. Estamos hablando de que es necesaria una reforma estructural a esta institución y por lo tanto tenemos que, y el gobierno debería tener la disposición a escuchar. El también integrante de la instancia, el diputado Udi Jorge Alessandri, reiteró que el gobierno ya estableció una mesa nacional que propuso iniciativas para reestructurar a carabineros. Según Alessandri, las medidas serían extender la carrera funcionaria, actualmente es de un año para sus judiciales, y aumentar el control civil sobre la institución. Por esto, el gremialista llamó al gobierno a poner urgencia legislativa a estos proyectos. Es que debiera ponerle urgencia a estos proyectos. Ya no basta con discutirlos con calma porque el nuevo general director Mario Rosas necesita trabajar sin incertidumbre. De acuerdo al matutino, el gobierno trabajaría en un proyecto de reforma constitucional para el sistema de remoción del general director de carabineros, además de una reingeniería, a la formación de los uniformados y la extensión de la carrera. Muy compleja la situación de carabineros. A ver, lo primero es porque se han cometido una enorme cantidad de delitos. Eso es lo primero. Segundo, porque estos delitos se han cometido, en muchos casos, por altos oficiales. O sea, cuando se habla de formación de carabineros y se dice, bueno, pero es que están entrando y hay carabineros express, y por eso hay un problema de formación, porque se requiere mayor dotación, etcétera, etcétera. Pero resulta que aquí también han cometido delitos personas que no han tenido la formación express, que han tenido la formación más alta, que puede brindar carabineros que son oficiales mayores. Y por lo tanto, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa en esos casos? Lo tercero es la enorme falta de fiscalización interna. Porque la primera fiscalización que tiene que hacer una institución es la que hace la propia institución. No ha pasado nada. Lo cuarto es que la falta de fiscalización externa, o sea, lo que ha pasado con la Contraloría y otros organismos que tienen que fiscalizar carabineros y también las autoridades políticas. Lo otro es que carabineros debieran empezar a solucionar rápidamente los problemas que tiene pendientes. Terminar con la investigación de los 28.300 millones de pesos robados, terminarla rápido, con resultados obviamente. Pero rápido, no tiene ningún sentido, ninguna explicación lógica que se demore más de dos años esta investigación. Tiene que empezar a preocuparse de la calificación de los carabineros que investigan. Hay muchísimos problemas en la labor investigativa de carabineros, principalmente en el sitio de suceso, cadena de custodia, etc. ¿Por qué no hay un estudio de por qué falla el Ministerio Público en reiteradas oportunidades de los juicios penales? ¿Por qué? Porque hay problemas probatorios. ¿Quién proporciona las pruebas? La policía, muchas veces. ¿Qué pasa con esas pruebas? ¿Por qué esas pruebas no son acogidas por los tribunales? ¿Qué es lo que ocurre? Los procedimientos policiales hay que revisarlos y eso es un problema de formación. Y lo tercero es la labor preventiva, porque resulta que la prevención del delito significa reaccionar también rápidamente ante delitos flagrantes. Y resulta que esa es la primera prevención. Y resulta que se cometen delitos flagrantes en pleno centro de Santiago, en pleno centro de algunas ciudades y no pasa nada. A ver, no pasa nada porque no hay carabineros disponibles, porque no están las patrullas disponibles, porque las famosas operaciones que han dado no funcionan. Hay todo un problema que deberán solucionar. Pero algo ocurre. ¿Cuántas denuncias hay de auditores que nos dicen, mira, fuimos a carabineros, nos dicen que mejor que no, que no interpongamos las denuncias, porque no va a pasar nada? Hay una incitación en muchos casos a no denunciar, cuando justamente la política del gobierno, de los gobiernos, desde el anterior, es a denunciarnos, ¿cierto? Bueno, resulta que muchas veces se llega a denunciar a carabineros y dicen, no, no, mejor que no, sino no pierda el tiempo. ¿Qué lógica es esta? ¿Qué está pasando? Esos son los desafíos de Mario Rosa. No es poco, ni mucho menos. Claro, eso para poder retomar el trabajo de carabineros, sin mencionar el trabajo más bien práctico e inmediato, que es la conformación del alto mando. Él no puede hacer todo esto que estamos mencionando solo, no lo pudieron hacer anteriormente quienes estuvieron en el cargo, que sí tenían un alto mando que los acompañan, imagínense él, que no tiene a otros generales que estén ayudándolo en ese trabajo. Bueno, por supuesto que vamos a estar muy atentos a esa situación. Tenemos que hacer una pausa. Pero antes de eso decir que, mira, que Carola Aengo, ¿quién es? Es una coronel de carabineros, pero tiene otra condición. Es la cónyuge, la esposa de Mario Rosas, el nuevo general director de carabineros. Claro, y ella pasa a retiro, lo decidió voluntariamente, por un asunto de probidad. Mario Rosas dijo, se va, lo hace voluntariamente, y ella siempre me ha apoyado en desmedro de su carrera. Es una mujer muy generosa, dijo el general director Mario Rosas. Ella se va feliz porque me va a apoyar desde la dirección de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros. Este nuevo rol en la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros se vincula con el Centro de Rehabilitación Integral de Carabineros de Chile, CICAR, donde la coronel se desempeñaba anteriormente. Esta repartición se dedica a brindar apoyo a hijos de funcionarios que nacen con algún grado de discapacidad. Él dice que no le costó nada a ella tomar la decisión porque seguirá ligada a carabineros a través de la familia. Los dos, tanto el general director como su esposa, Carola Aengo, que era coronel de carabineros, son los dos hijos de carabineros. Ella estaba a pocos días de cumplir 28 años en la institución en donde conoció a quien después fue su marido y ahora es el general director de carabineros. Decía yo que íbamos a hacer una pausa y en este minuto, justo en este minuto, que son las 8 de la mañana, se acaban de liberar los puntajes de la PSU disponibles en la página del DEMRE, www.demre.cl, disponibles desde este minuto. A las 8 de la mañana ya están liberados los puntajes de la PSU. A nuestros auditores, a los padres, éxito.